¿Qué tal mi gente? Bueno, si ya lo tenía complicado Ana Rosa, después de lo que estamos viendo con Así en la Vida en Tarde AR, en septiembre, aún más complicado lo va a tener y es que va a tener competencias duras y puras. La verdad que Televisión Española está haciendo los deberes bien, es verdad que lo está haciendo de forma muy progresiva, es decir, está probando muchos programas, los que le están funcionando evidentemente los deja, los que no, oye, pues a otra cosa, mariposa. Y la verdad que está intentando hacer lo bueno que, digamos, copiando lo bueno que está saliendo en Antena 3 o en Telecinco, lo están copiando, es decir, oye, no tenemos formato de cotilleo, lo pusieron con Toño y Moreno, no sabemos si eso volverá, no volverá, pero es verdad que tampoco estuvo tan mal y yo creo que eso tarde o temprano volverá. Lo que sí está claro es que han decidido poner tierra de promedio y decir, mira, nosotros también vamos a hacer lo mismo que está haciendo Antena 3 con Sonsoles y con Así en la Vida o Tarde AR o Sálvame en su momento con las tardes. Así que van a aprovechar, oye, no tienen nada que perder, es decir, tienen las tardes bastante flojitas en Televisión Española y dicen, bueno, si a partir de ahora se está meneando otra vez el tema del cotilleo, pues Televisión Española siempre ha tenido corazón. ¿Por qué no vamos a implantarlo de nuevo y en las tardes para hacer competencia? Al igual que se la juega Ana Rosa, se la juega Televisión Española. Así que vamos a ver exactamente de qué se trata. Televisión Española complicará a Ana Rosa Quintana la llegada a las tardes con un nuevo magazine diario. La 1 prepara un nuevo magazine para su tarde como sustituto del comodín y competir así contra los de Telecinco y Antena 3. A mí me parece algo bastante arriesgado, pero que pongo en valor que Televisión Española haya decidido coger el toro por los cuernos y hacerlo. De hecho, aquí tenemos plan de tarde, esta imagen que, bueno, resumiría a la perfección lo que va buscando seguramente hacer de forma diaria. De hecho, aquí tenemos a su Manuel Ruiz, tenemos a Contreras, a Orión Contreras, a Rosa Villacastín, a caras bastante reconocidas. Ahora, teníamos también a Antonio Montero, recuerdo, Toño Moreno, en fin. Yo creo que no tiene por qué no funcionar, ¿no? Yo creo que poquito a poco puede hacer lo mismo que Sonsoles. Sonsoles tampoco está haciendo un sálvame y, oye, está liderando, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede hacer los Televisión Española, al menos la competencia, y que puedan convivir? Pues puede ser. Y lo de tarde AR, claro, dependiendo de la audiencia, podrá convivir o no. Si estamos hablando de que tiene la audiencia de Telecinco, hay que buscar otra alternativa. Si estamos hablando de que tiene 900.000, un millón de espectadores, puede convivir. No son las audiencias que esperarían, pero seguramente con 900.000 cercano al millón, yo creo que sí podrían convivir. Tampoco es que tenga mucho más. Sonsoles en la época antes de verano, ¿no? No, digamos, un milloncito limpio, un milloncito cien algunas veces. Tampoco para tirar cohetes, pero sí que es verdad que lidera su franja, ¿no? Bueno, Televisión Española quiere aprovechar en Río Revuelto, como quien dice, así, después de que Telecinco haya decidido revolucionar su parrilla del Daytime, con el salto de Ana Rosa Quintana a las tardes con Tarde AR, y la apuesta de Ana Terradillo y Joaquín Prat para hacer tándem en las mañanas. La cadena pública ha optado por seguir sus pasos y lanzar un nuevo magazine por la mañana con Jaime Cantizano en lugar de Hablando Claro, y también prepara otro magazine para las tardes. Así, Televisión Española entrará en la batalla por la audiencia de las tardes después de haber conseguido el liderazgo en la primera parte de la sobremesa con la promesa tras anunciar la producción de Salón de Té en la moderna, su nueva serie diaria. Ahora la cadena trabaja también en un magazine con el que competir con Tarde AR en Tene 5 y con y ahora son solos en Antena 3, según avanza Blooper, ya verificado el Televisero. En este sentido, la cadena pública trabaja contra el reloj para estrenar un magazine de producción propia que se realizará en Prado del Rey y cuya fecha prevista de estreno es el 25 de septiembre, según recogen los sindicatos después de reunirse con Elena Sache, la presidenta de RTVE. Aquí veo un problema, que si Sonsoles ya está funcionando y Tarde AR intuimos que va a comenzar en torno al día 15-16 aproximadamente esa semana, creo que el 14K en domingo, creo que sería el 15, lunes, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, evidentemente aquí ya te lleva 10 días de ventaja, entonces yo creo que la estrategia buena para Televisión Española sería comenzar antes, aunque tenga audiencia muy baja, yo que ellos empezaría antes para enganchar al público nuevo antes de que empiece Tarde AR. Si empieza Tarde AR y 10 días después empieza el nuevo programa de Televisión Española Plan de Tarde o como se quiera llamar, ahí yo veo ya que el que se haya enganchado en esos 10 días o 7-8 tardes, quitando los fines de semana a Ana Rosa o a Sonsoles, que ya lleva funcionando más de un año, ya lo veo complicado, ¿no? Pero bueno, con este nuevo Magazine Televisión Española volverá a apostar por un programa en directo después de cancelar España Directo en julio del año pasado. Asimismo cabe recordar que el último intento de la cadena pública por un magazine en su tarde se produjo hace tan solo un mes con Plan de Tarde que presentó Toño y Moreno en la tarde de los domingos un formato producido por Teleseo Producciones Lazo de Sangre que pese a haberse hablado de una renovación fue cancelado tras 15 entregas. A ver, yo no sé si se hará igual, si será Toño y Moreno, pero yo le daría una segunda oportunidad, yo no lo vi tan mal. Lo que pasa es que lo que no se puede pretender es en 15 tardes, hombre, otra cosa es que las audiencias fueran bajísimas, pero bueno, tampoco creo que para lo que es Televisión Española yo lo hubiera estirado, yo hubiera alargado un poquito más el programa y yo creo que la gente se estaba adaptando, incluso sedes familiares y conocidos que sí lo veían, ¿no? Pasa que es lo que os digo, hace falta un poco el boca a boca, oye, pues yo estoy viendo en Televisión Española, nada más que era un día a la semana, en fin, la gente se engancha a la trama de sábado, domingo, sábado, domingo, de fiesta, por ejemplo, que además venía de Sálvame, o venía también de hablarlo ahora mismo así en la vida, ¿no? Entonces lo que os digo, yo creo que para tener algo del corazón que funcione tiene que funcionar durante casi toda la semana, como ha hecho siempre Telecinco, desde el lunes hasta el domingo, ya sea con Sálvame, con Así en la Vida, luego con Fiesta o con Viva la Vida, pero que toda la semana, digamos, la trama la continúe en la misma cadena. Entonces en este sentido veo que va a ser bastante difícil que pueda hacerle sombra en algún caso ni a Son Soles ni a Tarde a R. Te insisto, primero porque creo que va a empezar más tarde que el resto del programa, es decir, que hay ahora Son Soles y 10 días más tarde seguramente que el programa Ana Rosa, Tarde a R, y ahí ya creo que está fallando. El hecho de que empiece más tarde y la gente no se pueda enganchar antes de que empiece, creo que debía ser al revés, empezar el 1 de septiembre a darle mucha caña y de ahí al 15, pues oye, si has enganchado, ¿qué te digo yo? Enganchado a medio millón de espectadores más otros 500.000 que vengan, digo enganchados, ¿vale? No que tengan solamente 500.000 espectadores, sino gente que diga, no, no, ya me da igual que esté Ana Rosa o que esté Pepita Pérez, que yo no me muevo de Televisión Española, que es a lo que me refiero, ¿no? A lo que voy. Pero bueno, mi gente, la verdad que poco más dice aquí, bueno, que por su parte el cazador tiene garantizada su continuidad hasta el próximo verano tras renovar por una nueva temporada de 149 entregas. La verdad que hay cosas de la tarde de Televisión Española que están funcionando, otras que no. Yo me alegro de que apuesten por el corazón, porque al final es de lo que nos nutrimos nosotros los que comentamos el corazón en YouTube, pero lo veo complicado por todo lo que os he dicho. No sé vosotros qué pensáis. Dejármelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.